En la misma semana en la que Chanquete ha muerto por duodécima vez en verano azul, alguien con muy mala baba ha decidido matar a la actriz María Garralón en su perfil de Wikipedia, buenos días. Esta es la cara que se me ha quedado cuando he visto que alguien con muy poca gracia ha dado la noticia en Wikipedia de mi fallecimiento el 27 de agosto de 2019 a causa de un infarto en un hospital de Madrid, ha escrito la actriz en su perfil de Facebook, bueno pues que no eh, que de momento aquí sigo. Y a esta persona desconocida solo le deseo mucha salud y muy larga vida y sobre todo que sea capaz de encontrar cosas bellas que las hay, para matar su tiempo y no para matarme a mí. Felicidad para todos, termina. Conocida por su papel de Julia en verano azul o de la agente María de la Encarnación en farmacia de guardia, la última aparición de Garralón en una serie de televisión fue en Las chicas del cable, donde dio vida a la abuela de Marga. Garralón también ha participado en el documental Chanquete no ha muerto, cuyo objetivo es repasar la historia de nuestras series, desde la citada verano azul, anillos de oro o segunda enseñanza hasta la irrupción de Netflix en la forma de consumir audiovisuales. Gracias por ver el video.